hola y bienvenidos a excited for coupons gracias por seleccionar este vídeo si son nuevos pues le invito a que se suscriban ya que a mí me encanta ahorrar y le voy a compartir con ustedes mis compras de cuánto yo pude ahorrar y cuánto me salió mi compra en walgreens este vídeo o estas compras fue totalmente diferente ya que número uno lo hice en walgreens número dos estoy usando una tarjeta totalmente nueva quiere decir una cuenta totalmente nueva y número tres sin usar cupones ninguno sino solamente usando los cupones digitales de walgreens o si ustedes son nuevos conocen una persona que están comenzando a cuponear o no se atreven como cuponear en walgreens y recibieron el cupón que te des cuenta 12 al comprar 40 en productos esto sería perfecto porque lo voy a enseñar como lo yo lo pude hacer y también lo voy a incluir una lista donde está detallado paso por paso transacción por transacción ahí te va a decir los cupones que vas a seleccionar y en total no fueron muchos cupones que yo seleccione en la aplicación esto es bien fácil de hacer especialmente si estás comenzando solo invito a que lo compartan con otras personas porque a mí me gusta o realista una de las maneras que tú puedes de otras personas a cómo ahorrar también especialmente en walgreens o esto no hubiera salido más de 44 dólares pero me salió totalmente gratis y le voy a explicar cómo me fue eso vamos a comenzar con el especial también voy a ir mostrando el recibo porque todo me cuadró con mi lista y también con el recibo aún a la cantidad que yo pagué eso voy a comenzar con charmen esto tiene que ser el que diga 6 x 24 mega y de una vez que yo entré a walgreens estaban ahí cerca de la caja son yo tomé uno y tiene que ser un charme eso yo compré el charme y también compré el down team pero el que dice 6 que es equivale a 8 tiene que ser que tiene el color verdecito y también cuando tú vayas a walgreens van a ver que por lo menos la etiqueta tiene que estar dejándote saber que ese sí está en especial la etiqueta se ve un poquito amarilla voy a tratar de poner los especiales en esta área así ustedes pueden ver las fotos cómo se ve en la tienda a lo mejor eso le ayude también eso si le gusta como yo estoy mostrando el vídeo y después de gran ayuda así usted me dejan saber que le gustó se le dan un gran like al vídeo a más o como pueden ver compré dos están a dos por once algunas personas recibieron algún cupón hoy en el librito de retail minas de hoy que le va a descontar un dólar de comprar uno en charmen y en el bounty pero yo no recibí ese cupón soy yo lo que hice fue yo comencé instale mi a active en mi cuenta creó una cuenta y en mi cuenta y fue que yo vi un cupón en mi email en mi correo electrónico que me descuenta 12 al comprar 40 son rapidito yo lo instale en mi celular y te le instale la aplicación de walgreens y comencé a seleccionar los cupones que lo voy a mencionar así no se olviden seleccionar los cupones soy yo seleccioné un cupón que me descuenta 25 centavos del bounty y un cupón que me descuenta 25 centavos de charme no es mucho pero por lo menos nos ayuda a ahorrar un poquito más sólo de 11 dólares me descontó 50 centavos y del librito de walgreens que te descuenta 2 al comprar 2 viene pagando 850 y voy a recibir y recibí 2000 puntos que equivalen a 2 dólares y eso sale a 650 ambos pero si algunas personas tienen el cupón que te descuenta un dólar entonces cada uno te va a salir la 250 que es tremenda oferta eso lo próximo que lo voy a mostrar es los clientes web white esta oferta la he visto varias semanas en mi aplicación de 3 words fresh rewards es otra aplicación que te ayuda a devolverte dinero de acuerdo a los productos que tú compres pero algunas veces solamente por tú escanear tu recibo te dan puntos son en esta semana tienen uno que te dan éste los free white los clínex white están a 1.99 y te van a devolver 1.99 en puntos pero si tú también éste envía cualquier recibo a esta aplicación fecha y voy te están dando adicional 250 soy yo recibí varios puntos lo voy a poner en esta área si te pueden ver cómo se ve en la aplicación de fecha y words creo que yo recibí 2250 en puntos que equivale a 2 dólares por 25 centavos si ustedes son nuevos lo voy a dejar mi código así usted también reciben puntos así ya tienen bastante en su cuenta y muchos de esos puntos yo los uso porque yo envío bastante recibo los uso para someter a tarjetas de regalos de alta y sephora ya que es bastante caro y que mejor tú acumular puntos por tus recibos por tus compras y después lo puedes usar para productos que son bien caros o si vale la pena y lo voy a dejar en mi código de referencia aquí también en el área de descripción este salió gratis porque ustedes van a devolver esa cantidad también ayuda a acumular los 40 dólares que nosotros necesitamos en la compra lo próximo que yo hice fue comprar suavitel este está en especial suavitel tienes que comprar dos puede ser suavitel o fabuloso yo compré dos de suavitel están a 1.99 este es el tamaño 33.8 onza solamente tenían este color en la tienda no tenían otras opciones pero yo quería este ya que es fabuloso yo lo compré en especial en public eso mejor me salió comprar suavitel son ambos salen a 3.98 no necesitas cupones pero vas a recibir dos mil puntos que equivalen a dos dólares haciendo cada uno de ellos a 99 centavos y también ayuda a acumular el dinero que nosotros necesitamos para acumular los 40 dólares luego también hice la oferta también hice la oferta de palmolive este está el mismo precio casi es lo mismo que le mencioné de suavitel eso es fácil de seguir porque es lo mismo compras dos cada uno está a 1.99 ambos se va a salir a 3.98 hay un cupón en el librito de smart source de junio 16 de 50 centavos cada uno si lo tiene pues entonces vas a pagar 2.98 recibes dos en punto dos dólares y te va a ser de 49 centavos pero este es el mismo especial que está en publics soy yo sé todos mis cupones en mis compras en publics sólo tenía ninguno eso es perfecto porque así te lo puedo mostrar cómo hacerlo sin cupones eso si no tienes cupón de 3.98 es la cantidad que vas a pagar vas a recibir 2.000 puntos que son dos dólares haciéndolo 99 centavos cada uno esos son los precios si lo haces aparte sin ningún otro cupón de especial también le voy a mostrar la otra oferta que yo hice de la pasta crees este crees pro health advance es interesante porque circular dice que está 2 por 8 pero cuando yo vi el recibo mi recibo dice 3.99 soy yo compré dos de ese me salió a 7.98 el circular también dice que tú vas a recibir un cupón que te debes bajar dos al comprar dos yo seleccioné pero no salió pero si había seleccionado otro cupón que me descuenta un dólar y ese fue el que me salió eso no sé si el cupón era para otro solamente aplicaba a otra pastas o eso no me salió solamente me descontó un dólar pagué 6.98 pero recibí 4.000 en punto haciendo los dos dólares y 98 centavos por ambos eso en eso no es una buena oferta si lo hacen solo esto no lo recomiendo porque es bastante caro muchas veces nosotros hemos visto en una mejor especial o la semana pasada ellos tenían uno parecido en walgreens que salió gratis sólo lo último que compré que es tremenda oferta aún si ustedes no tienen ese cupón que te de cuenta 12 al comprar 40 o otro cupón esta oferta haciéndolo solo sería perfecto para ustedes están comenzando es fácil de hacer pero suerte que mi tienda solamente quedaban tres y necesitaba tres y le voy a decir por qué colgate en amo este es de 6 provis de 6 11 colgate en amo de 6 11 hay un cupón digital que te descuentan cinco dólares al comprar tres o por eso necesitaba comprar tres para que me descontará los cinco dólares ya que de 14 99 al descontarme los cinco dólares paguen 9 97 pero si ustedes están comenzando les recomiendo que seleccionen ese cupón de digital y le voy a dejar el enlace si ustedes pueden imprimir este cupón que todavía también está disponible para imprimir es un cupón alto valor no lo usen para esta compra pero guarden el cupón porque casi siempre vemos especiales de colgate y le va a ser de beneficio si mantienen ese cupón no se olviden de imprimir dos ya que el límite es que tú puedes imprimir estos y también se lo pueden enviar otras personas para que lo impriman y no se pierdan de ofertas para el futuro usando ese cupón so pagué 9 97 pero voy a recibir tres mil puntos por cada caja so como compré tres cajas voy a recibir nueve mil en puntos y pues me hubiera salido 97 centavos por los tres que no está mal pero ibora tiene una oferta que te reembolsa 75 centavos por cada cajita so lo que yo hice fue yo lo había seleccionado antes de ir para la tienda y walgreens es bien diferente de la manera que tú envía tu recibo a ibora porque solamente tienes que tomar la foto al ejercicio como pueden ver el recibo fue bastante largo so yo lo estaba haciendo la tienda estaba aprovechando lo hice y tenía estudiante para escanearlo sólo olvido que no tienes que escanear el producto y me dijo ok don le di don aunque ya estaba terminado y entonces cuando veo que me lo aprobaron vi que yo me devolvieron tres 75 y se supone que creo que me devolvieran dos 225 creo que era aunque eran tres son no sé si en la aplicación de aibora también me descontó la pasta eso es lo que yo puedo pensar que fue que me salió so esto me salió gratis con dos dólares 78 centavos de ganancia con lo que pasó con aibora pero si en su caso ustedes lo hacen solo o eso no funciona o si fue por otra situación pues te va a salir creo que un dólar y veinticuatro centavos de ganancia algo así eso como quiere gratis tremenda oferta para hacer todo esto me hubiera salido 44 dólares con 59 centavos ustedes van a decir porque 44 dólares si necesitaba comprar más que 40 pero quise como tú cuando tú usas un cupón que tiene que ver con el librito de walgreens automáticamente como eran dos dólares que estaban descontando eso me lo descuentan de todo del total son mi total hubiera sido 38 dólares si yo no hubiera hecho la oferta de su hábitat eso yo quería acumular los 40 dólares vale la pena porque me van a descontar los 12 eso por eso ven que es 44 con 59 eso realmente hubiera sido 42 59 al descontar esos dos dólares del cupón del librito de walgreens a cupones que usé 8 50 nada más fueron los cupones que nosotros llegamos a usar que son los digital que les mencioné si hubiera pagado antes de los taxes ser aplicado 36 dólares con 9 centavos pero a rebajarme el cupón de 12 dólares en mi total fue 24 dólares y 9 centavos que fue la cantidad que yo pagué en la caja y como es una cuenta nueva fue la cantidad que realmente yo pagué pero en mi recibo yo había sumado que yo hubiera recibido 19 mil puntos que equivale a 19 dólares pero yo recibí fueron 20 mil puntos eso me rebajó eso equivale a 20 dólares todos los reembolsos que yo recibí de al bora y de fecha y words fueron cinco dólares y 74 centavos haciendo esta compra gratis con un dólar y 65 centavos de ganancia se me olvidó la foto muy bueno porque mi esposo se lo comió pero yo también compré uno m&m que son de 69 centavos o con todo y eso salió todo gratis se lo voy a mostrar también es reciba si ustedes pueden ver los puntos yo sí le dije que comencé con esta cuenta nueva y van a ver que yo comencé con opening balance mi balance al comienzal era de 250 la razón fue cuando yo instale la aplicación de walgreens en mi celular te da una opción que te dice balance reward health options son opciones para la salud y eso pues entonces está el título activa eso pues especialmente en el celular de iphone tiene una aplicación que ya viene en la en el celular que es rojo se llama health y esta aplicación cuenta tu paso cuánto tú sube la escalera y baja soy yo lo seleccionó que yo lo activo así lo que mientras yo camino usando mi celular pues entonces va a grabar los puntos y esos puntos los transmite o los pasos que yo camine en el día lo transmite a la aplicación de walgreens y solamente por el día de hoy nada más por lo que yo he caminado me dio 250 puntos o por eso ustedes ven que el opening balance mío son 250 dice que every day points fueron 300 y bonus points fueron 20 mil con 40 so ahí ya mi closing balance está con 20 mil 590 son si ya tengo 20 dólares en mi cuenta y le acabo de abrir en este el día de ayer pero es habilitarle la aplicación y hoy fue que yo seleccione los cupones son quise compartir con ustedes mis compras esto espero que le haga sido de motivación si les gustó le dan un gran like para si ustedes pueden ver que si vale la pena cuponial y especialmente están comenzando y recibieron ese cupón otro cupón parecido es bueno porque pueden recibir todo gratis o no sé si ustedes recibieron ese mismo cupón si ustedes recibieron otro cupón parecido o uno de porcentaje que tal les fue que tal fue la mejor oferta para ustedes me dejan saber los comentarios y yo sé pues cómo le ha ido especialmente en walgreens o gracias por ver este vídeo hasta el próximo vídeo bye